Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más del podcast del libro para la conducción en Chile, el podcast de práctica test. Estamos nuevamente comenzando con una sesión de podcast live acompañado por el profe Anthony para comprender cada uno de los detalles del libro para la conducción en Chile y poder aprobar el examen teórico de conducción clase B. Así que esperamos que todos ya estén practicando en nuestra plataforma en práctica test, ya sea con la versión gratuita que puedes hacer un test al día o con el premium donde ya tienes acceso a todos los recursos de aprendizaje, clases online, más podcast, videos especializados, todo el contenido premium te ayuda de verdad en distintos estilos de aprendizaje. Y todo lo que se busca, a diferencia de lo que muchos pueden decir, es generar un aprendizaje profundo, es decir, algo para la vida. Porque finalmente la existencia de este libro es para que nosotros tengamos nociones importantes que debemos llevar a la práctica después. Así es que vamos a saludar a nuestro profe Anthony y le vamos a pedir que comience con nuestro tema que es conducción en circunstancias especiales. Profe Anthony, ¿cómo estamos? Muy bien David, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno. Entonces el capítulo que vamos a revisar el día de hoy es conducción en circunstancias especiales. Perfecto. ¿Qué abarca esto? Como ejemplo, conducción con clima desfavorable, circunstancias climatológicas distintas, conducción en la oscuridad, con carga, todo lo que sea circunstancias especiales, como dice muy bien ahí el título. ¿Cierto? Como situaciones inesperadas. Exactamente. Este tema comienza con conducción en la oscuridad. Perfecto. Ya comienza con un relato de una persona que desgraciadamente circula a 90 kilómetros por hora y se encuentra con un accidente donde él siente un golpe en la corrosería y se pregunta qué habrá pasado, piensa que es un animal pequeño. Al día siguiente lea el periódico y resulta que un peatón fue atropellado. ¿Cierto? Y en el lugar de siniestro coincide con el lugar el que sintió el golpe y un terrible pensamiento le viene a la mente. Luego de estos días va a Carabineros donde se confirma que ha sido él quien atropelló a la persona y falleció lamentablemente. Esto es una historia que está en el libro, una breve historia para contextualizarse. Es lo primero que aparece en este tema. Pero fue una pregunta, ¿este tipo de historias será necesario que uno las memorice o se las aprenda para el examen o no? No, no, no creo. No es una pregunta que pueda aparecer. Hay gente que lo ha consultado, por eso... Claro, es más que nada para que la gente ya tome conciencia de lo que puede suceder. Es como llevando a la realidad. ¿Qué podría pasar? Aquí dice, desgraciadamente, esta historia no es ficción, sino que ha ocurrido en la realidad y podría suceder a cualquiera que carezca de los conocimientos y prácticas necesarias para conducir en la oscuridad. Ok, entonces, ¿qué cosas debemos saber respecto a la oscuridad? Bueno, nosotros tenemos que saber que el riesgo de siniestro es mayor durante la noche. Ya sabemos que en los horarios nocturnos siempre hay más siniestro, sobre todo son más... O sea, no es que hay más siniestro, sino que son más... Más graves. Más graves. Más muertes. Más muertes durante la noche. A pesar de que hay menos congestión vehicular, de que hay menos peatones, de todo, todos los usuarios de las vías en la noche son menos. O sea, cuando empieza la oscuridad. Tal vez hay un horario en invierno, a lo mejor, donde sí está oscuro y todavía hay mucha actividad, ¿cierto? En la zona urbana, sobre todo. Pero, en general, los siniestros que son de noche generan mayor cantidad de fallecidos. Exacto. Dice, ¿por qué? Entre otras causas, por nuestra capacidad limitada para ver en la oscuridad. Ya dice acá que nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse en la oscuridad cuando abandonamos, por ejemplo, una habitación iluminada. Ya. Lo mismo que ocurría cuando salíamos de un túnel. Exacto. Y nos daba la luz del sol y podíamos quedar con ceguera real temporal, ¿cierto? Es todo lo contrario. Claro, cuando tenemos mucha luz, por ejemplo, y nos vamos a un lugar muy oscuro, cuesta un poco que el ojo, en este caso, se adapte a la oscuridad. O sea, el mismo efecto invertido. Exactamente. Si yo entro, por ejemplo, a una habitación oscura sin encender la luz, al principio no veo nada, ¿cierto? Y de a poco el ojo se va adaptando y va moviendo cada vez un poquito más. Se va ajustando como si fuera una cámara, como un lente. Exacto. Pero mejor que cualquier lente, obvio. Dice acá que para prevenir siniestros aumenta la distancia entre tu vehículo y los que te anteceden. Ya nuestra capacidad de calcular distancias también depende de que veamos colores claros y contornos claros. Claro, obvio. En la oscuridad estos se difuminan. Ya, por ejemplo, al conducir en la oscuridad tus posibilidades de descubrir un obstáculo pueden depender de la potencia y el ajuste de tus luces. Tenemos que saber que en ciertas circunstancias tenemos que subir nuestras luces, tenemos que utilizar las luces altas. ¿Cuándo puedo usar las luces altas, profe? En zonas rurales, interurpanas, ¿cierto? Y siempre y cuando no tenga ningún vehículo que venga de frente o algún vehículo que esté delante mío. O uno que me está adelantando, cuando termine de adelantarme, ahí bajo las luces. Exacto. Ya. Entonces, la potencia y el ajuste de nuestras luces, tu capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. Esa es clave también. También la lluvia, niebla o nieve y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Ya. Lo que dice ahí la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. Acá eso es clave porque dice que hay distancias de visibilidad según la ropa que podamos utilizar. Claro. Antes se llamaban distancias de comprobación, pero el punto es que con distinto color de ropa yo podría descubrir a un peatón, ver a un peatón, si voy como conductor en mi auto, ¿cierto? A distintas distancias. Claro. ¿Cuáles son esos grupos de ropa que aparecen en el libro? ¿Cómo los podemos agrupar? Primero, con luces bajas, ya sabemos que son las luces que vamos a utilizar en vías urbanas, ¿cierto? Que estas luces proyectan hasta mínimo 50 metros, ¿ya? Dice que con luces bajas, con ropa oscura, ropa negra, ropa oscura. ¿Es general oscura? Yo voy a ver a una persona a 25 metros. ¿A 25 metros con luces bajas? Con luces bajas. O sea, de inmediato uno aquí conecta conocimiento y dice, si voy a 50, zona urbana, ¿ya? Tal vez no un lugar donde crucen los peatones, porque recuerden que los peatones tienen dos faltas, descender a la calza sorpresivamente, cruzar el lugar no habilitado. Entonces, si yo voy a 50, ¿cuánta distancia necesito para detener mi vehículo? La distancia de reacción es 5 por 3, tendría 15, y después 5 por 5, 25. Entonces, en total, tengo 40 metros. 40 metros aproximados. Y yo a una persona a ropa oscura la vería a 25 metros. A 25, o sea. Resumen, no alcanzo a frenar. Muy probable. O sea, de noche, por ejemplo, con las luces bajas, si un peatón en un lugar más o menos oscuro se cruza en un lugar, por ejemplo, a mitad de cuadro, en una parte donde no lo vea, es probable que no alcance a reaccionar. O sea, lo vea demasiado cerca. Es el primer grupo. Ropa oscura. Claro. Lo veo muy cerca, me sorprende. ¿Qué viene después? Pues, ropas claras, ya ropa blanca, por ejemplo, serían 60 metros. A 60 metros yo distingo, ya veo el... Y ahí podría detenerme. Ahí podría alcanzar a detenerme. Perfecto. Claro. Y después tenemos las ropas con reflectante. Ya, que es como, por ejemplo, si tuve una avería del vehículo y desciendo, obligatoriamente, me bajo con este chaleco reglamentario, que normalmente uno lo diga en la guantera, o en un bordecito ahí en la puerta del auto, ¿cierto? Claro, porque se hizo obligatorio hace unos años atrás. Se hizo obligatorio, justamente. Exactamente. Entonces, con eso me podrían ver otros conductores desde por lo menos 125 metros. 125 metros. Ok. Entonces, resumen, con luces bajas, 25, 60 y 125 metros. Exacto. Para ropa oscura, clara y reflectante. Exacto. ¿Pero qué pasa, profe, si voy a una zona rural y puedo poner luces altas? Con luces altas, por ejemplo, sabemos que la velocidad también en zona rural aumenta. Mayormente aumenta. Podemos transitar a mayor velocidad. Con ropa oscura, a un peatón yo lo voy a ver a 150 metros, hablando de luces altas. Ya, perfecto. 150 metros. O sea, si yo voy, ¿cuánto es el máximo en zona rural? 120, si es dos pistas. Si es dos pistas. Dos pistas por sentido. Y 100, si es una pista por sentido, ese es el máximo. Ya que se podría. O sea, no calza el mismo ejercicio que hicimos recién. Claro. A 50 sería 120. No, no sé si son dos pistas por sentido y es la máxima. O sea, no hay ninguna señal que restrinja la velocidad. A 120 kilómetros por hora voy a tener una distancia total de tensión. Serían 12 por 3. 36. 36. Y luego 12 por 5. ¿Cuánto es? Entonces es más bueno para las matemáticas que yo. 12 por 5 serían... Saquemos todo para hacer la suma completa. Vamos, profe. Primero, distancia de reacción. Tomamos los 12 que son de los 120 por 3. Y eso nos da un total de 36, como habíamos dicho. 36, como habíamos dicho. Y ahora tomamos el 12 por 5. Lo están diciendo ya todos ahí que es 60. Entonces son 96. 96. O sea, entonces ahora, si yo lo voy a ver a 150 metros con ropa oscura, voy a alcanzar a detenerme. O sea, en una autopista tal vez sí podría alcanzar a frenar. Claro, en un camino rural. Perfecto. Un camino rural. Ya con ropa es clara lo voy a ver a 300 metros. Ya. De más puedo frenar. Obviamente y con ropa reflectante 450 metros. O sea, siempre con ropa reflectante veo a alguien mucho más lejos. Lo alcanzo a identificar. Claro, hay mucha gente que podría decir entonces, ¿por qué utilizamos las luces bajas y no siempre las luces altas? O ¿por qué no nos vestimos todos con ropa reflectante y no salvamos la vida en general? Claro, pero claro. Y mira, fuera de broma, la segunda, lo que te digo yo, sí ocurre. O sea, tú puedes ver que hay mucha ropa deportiva de gente que le gusta salir a correr o andar en bicicleta para hacer ejercicio o hasta para trasladarse y utilizan ropa muy reflectante, que es para protegerse en el fondo, para que te puedan ver desde lejos. ¿Cierto? Entonces, las distancias eran 25, 60, 125 con luces bajas. Sí. Y luego 150, 300 y 450 con luces altas. Exacto. Siempre pensando en ropa oscura, ropa clara y ropa reflectante. Claro. Perfecto. ¿Qué más debemos saber, profe, respecto a las luces del vehículo? Estamos siempre pensando en conducir en oscuridad. Ya. Bueno, lo que comentaba es que ¿por qué nosotros no podemos utilizar siempre las luces altas? Porque estas luces se encandilan, tan altas encandilan a otros conductores. Perfecto. Un conductor que viene de frente a nosotros, por ejemplo, por el otro sentido, se va a ver encandilado y si es que estamos en zona urbana no sería imposible. Estaríamos encandilando a todos los conductores, entonces en zona urbana no se puede utilizar las luces altas. Perfecto. Ya solamente en zona rural y siempre y cuando no haya ningún vehículo de frente ni un vehículo que yo vaya alcanzando. Tampoco porque lo voy a encandilar a través de los espejos retrovisores y eso puede producir este efecto ceguera temporal. ¿Ya? Entonces, también dice acá el encendido de las luces. Dice que para poder ver y ser visto hay que encender las luces desde media hora después de la puesta del sol y hasta media hora antes de su salida en la mañana o cada vez que las condiciones de la visibilidad lo hagan necesario. O sea, en la tarde, serie, en la madrugada. Exacto. ¿30 minutos después de que se esconde el sol? Después de la puesta del sol y media hora antes de su salida en la mañana. Si el sol se escondió a las 7 de la tarde, a las 7.30. Exacto. O en invierno, depende de la época del año. Y si en la mañana el sol todavía, aquí nos pasa mucho el tema de la cordillera, es más fácil, ¿cierto? Todavía no aparece el sol, pero media hora antes ya hay luminosidad. Exacto. Eso es para el examen teórico y me lo debo aprender porque está en el libro. Pero, ¿qué ocurre, profe, cuando voy a dar el examen práctico? ¿Qué hago con las luces? Todos nos preguntan. ¿Me pueden bajar puntaje? ¿Qué se sugiere? Es que encender las luces no siempre es obligatorio, por ejemplo. Si la dirección del tránsito, la municipalidad está emplazada en una parte urbana y no hay lluvia y en este caso las condiciones de visibilidad no lo hacen necesario, no es obligatorio encenderlas. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero, ¿podría sugerirse encenderlo? Sí, es que lo... ¿Me bajan puntos si la enciendo? Claro, o sea, hay investigaciones, expertos que dicen que deberían encenderse siempre las luces bajan más que nada por un tema de visibilidad, para ser más visible. Porque a mí no me ayudan como conductor, de día, de día sin problema. No, de día, no. Pero sí a otros a verme. Eso sí, refuerza el tema. Exacto. Ya, perfecto. O sea, las puedo encender si quiero. Claro, es que no es una falta encenderlas de día tampoco. Porque no está en la pauta, ¿cierto? Claro, mucha gente podría decir, pero ¿es una falta si la enciendo de día? No. Entonces, ¿qué hace? ¿Me puede dar algún beneficio? Sí, me puede beneficiar porque voy a ser más visible para el otro conductor. Entonces, mucha gente recomienda prenderlas siempre. Incluso hay vehículos que tú le das contacto al vehículo, le echan a andar y se encienden automáticamente. Perfecto, perfecto. Y también se van adaptando los vehículos más modernos y con más tecnología, ¿cierto? Profe, yo tengo que identificar, ya hablamos de los peatones con distintos tipos de ropa en su color. Pero también tengo que identificar en la oscuridad a otros vehículos. Aparte de mis luces, los otros vehículos, los otros usuarios de las vías tienen luces y yo tengo que ayudar a mi cerebro a completar la imagen, ¿cierto? Entonces, cuéntanos cómo son las luces de los distintos vehículos para poder identificarlos. Claro, aquí estamos hablando de las luces de los otros vehículos, entonces. Por ejemplo, los vehículos motorizados de cuatro o más ruedas, en la parte delantera tienen dos focos que proyectan luces altas y bajas. Ya, en el que vamos nosotros, claro. Dos luces de estacionamiento, ya que, ojo, no confundir con los intermitentes o con la luz de advertencia. La luz de estacionamiento es una luz tenue que va muchas veces en el mismo foco donde va la luz alta y baja, pero es una luz pequeña a la cual hay pescado que le llamamos nosotros. ¿O que hay personas que le dicen primera posición también? Luz de posición también. El primer clic, claro, el primer clic, ahí encendemos estas luces de estacionamiento o de posición, como tú dices, porque esta luz que hace, más que nada, marcar nuestra posición en oscuridad. Perfecto. No las luces intermitentes que le dicen estos gatos. Claro que mucha gente las confunde con las luces de estacionamiento. ¿Por qué? Porque la gente cuando se va a estacionar las enciende para advertir. Exacto. Ya, pero no son las luces, estas luces de posición o luz de estacionamiento no son las luces de advertencia. Y se pueden usar para advertir cuando me estaciono por una emergencia. Exacto. Desde el punto de vista reglamentario. Claro, no me van a salvar de una multa, por ejemplo, si me estaciono en un lugar no permitido y señalizado, obviamente. Ya, entonces, esas son las luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje. Perfecto, los intermitentes. Aquí tenemos un vehículo de cuatro más ruedas, un vehículo particular, por así decirlo, en la parte delantera. En la parte trasera tenemos dos luces de estacionamiento. Ya, las mismas que las delanteras, sí. Que son muy parecidas, también marcan nuestra posición, no proyectan luz, pero son rojas las traseras. Perfecto. Son rojas. Dos destellantes de viraje, las mismas intermitentes en este caso. Sí, sí, los mismos colores de ámbar, anaranjado. Claro, dos de retroceso, ya, dos luces rojas fijas, dos luces de freno y una que ilumina la placa patente, que también son dos luces pequeñitas que van debajo, o sea, arriba de la placa patente. Todas esas luces están pensadas en no encandilar a quien está atrás, excepto las de retroceso, ¿cierto? Claro, que serían blancas. Que son para iluminar, o sea, para que yo mismo pueda ver, ahora en los autos modernos, con cámaras, muchas, ¿cierto? Exacto. Pero, ¿yo cuándo puedo conducir en reversa, profe? Una pregunta respecto a las luces. Entonces, si estoy en reversa, ¿hay una cantidad de metros? ¿Puedo conducir en reversa o no? No, en circulación no deberíamos nosotros poner en reversa, no deberíamos retroceder, a menos que sea, por ejemplo, que un carabinero lo indique. Ya, primer paso, muy bien. Para dejar la libre circulación o para incorporarme, si voy saliendo de un estacionamiento en reversa, para incorporarme a la circulación también. O solo si me estoy estacionando también, ¿cierto? Exacto. En esos momentos. En esos momentos, pero ya circular en reversa no se puede. O sea, ¿qué pasa con las luces de los buses, sobre todo el transporte público? Los vehículos de carga y de locomoción colectiva son un poco distintos. Por ejemplo, los vehículos de carga y locomoción colectiva llevan además dos luces amarillas frontales en ambos extremos, ya en la parte superior. O sea, en las esquinas. En las esquinas superior llevan dos luces amarillas que más que nada en oscuridad van a marcar el ancho y el alto de la carrocería del vehículo. Con eso nos vamos a dar cuenta al trío si es un bus o si es un camión, ¿ya? Y en la parte trasera llevan dos luces rojas en los extremos también. Ya, o sea, a diferencia de los vehículos particulares, estos vehículos de transporte de cargas o de pasajeros tienen estas luces que me ayudan a completar la imagen. Exacto. ¿Y qué ocurre con las motocicletas? Las motocicletas en la parte delantera tienen un foco que proyecta luces altas y bajas. Uno solo, ya. Ya, también tienen los destellantes intermitentes que no aparecen acá, pero las motos también tienen intermitentes adelante. Y deben usarse, sí. Sí. Oye, mira, qué interesante. Deberían estar acá. Ya, no están. Tampoco están. Muchas veces las motos también tienen luz de posición. Tienen en la parte trasera, tienen una luz roja fija, ya que es como la luz de estacionamiento también. La luz de freno y dos luces destellantes de viraje. Muy parecidos a los vehículos, pero en vez de tener doble foco, uno solo. Claro. Y aquí aparece que solamente las luces destellantes de viraje en la parte trasera, pero sí tienen en la parte delantera también. Perfecto. ¿Ya? Tres ciclos y bicicletas. ¿Deben usar luces por norma? Por norma deberían usar luces. Dice que en la parte delantera un foco que proyecta una luz frontal y en la parte trasera una luz roja fija. Ah, y fija. Claro. Dice fija, o sea, si es intermitente. Porque hay estos dispositivos que uno puede poner en el casco de la bicicleta, ya, o en la mochila, en un lugar visible. Y muchas personas, para alertar a otros de que, oye, ven con bici, ten cuidado conmigo, ponen la opción de parpadeante. Claro. Pero acá dice fijo. Acá dice luz roja fija. En el libro, por lo menos. Ya igual hay cosas que la gente le pone, por ejemplo, en las motocicletas también le ponen este tipo de luz, la estroboscópica que le llaman, que cuando frena hay una luz. Pero esas no son reglamentarias. Claro, no son reglamentarias. Incluso cuando van a sacar la revisión técnica, muchas veces tienen que sacarle esas cosas. Profe, y nos queda otro. Los vehículos de tracción animal. En Chile tenemos lugares hermosos, muy rurales, donde todavía hay muchísimos vehículos de tracción animal o carretones de mano, incluso. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Deben usar luces si conducen de noche? También deberían tener, por lo que dice acá, deberían llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados. Ah, o sea, dos faroles en el fondo. Claro, dos faroles, que obviamente acá no hay, muchos de estos vehículos no tienen, no tienen un sistema eléctrico, entonces un farol con una vela. Ya. Y que proyecten una luz blanca hacia adelante y una luz roja atrás. Es complicado, ¿no? Yo creo que un carretón de mano o un vehículo de tracción animal podría tal vez llevar una luz, o hasta la del celular a lo mejor, o algo así, pero cuatro es muy complicado. Lo importante es aprenderlo para el examen teórico. Y después saber que en la práctica tal vez no te vas a encontrar con esto. Claro. Entonces debes tener mucha atención. Si hay que tener cuidado al adelantar a un vehículo de tracción animal, no hacer ruido, no molestar al animal, de noche, con mayor razón creo que hay que ser precavido, ¿no? Exacto. Acá también dice que hay que tener presente que todas las luces que los vehículos proyectan hacia adelante son blancas y amarillas. Ya, un tiempo se puso de modo unas luces de xenón, creo que se llamaban, que eran como muy potentes y proyectaban un poco la luz un poco azul. Que se veían los vehículos como flotando. Claro, tampoco son reglamentarios. O sea, todo lo que no aparezca acá no es reglamentario y muchas veces no va a pasar la revisión técnica con ese tipo de luces. Perfecto. Profe, vamos a pasar a otra parte ahora, aparte de las luces, ya, que es la conducción con carga. A mí me interesa mucho esto, lo encuentro muy entretenido, no solo con la carga que está fuera del vehículo, sino que en general, porque conducir con carga afecta la maniobrabilidad del vehículo. Alguien podría creer que no, hay personas que abren el maletero su auto y echan cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, cajas. Estoy arreglando algo en mi casa que se usa mucho y compro cajas de cerámica, saquitos de decrón o de mortero, toda la gente que le gusta hacer cosas en su casa. Y eso pesa mucho. Sí, eso lo sabe. Afecta los neumáticos y cuando me venga de vuelta va a afectar mi vehículo, aunque mi vehículo sea de pasajeros. Ya yo lo ocupo así para mi casa. Va a cambiar la maniobrabilidad. Eso yo tengo claro. Entonces sé que la carga hay que ponerla en cualquier lugar del vehículo, siempre equilibrada respecto a su peso, bien ajustada. Hay muchos vehículos modernos que traen unos ganchitos en los maleteros, independiente que sean pequeños estos maleteros, y uno puede amarrar literalmente muchas cosas. Hay mallas, hay un montón de utensilios ahí para hacer eso, pero aparte de estar bien sujeta, equilibrada, debe evitar obstruir la visión del conductor. Eso es lo que yo sé a modo general de la carga. Pero vamos al detalle, profe, de cómo es la conducción con carga en vehículo. Bueno, como tú muy bien decías, que obviamente la maniobrabilidad se va a ver afectada, ¿cierto? Porque mayormente, o sea, los vehículos que nosotros usamos en clase B no son mayormente vehículos de carga. No están preparados para ello. Obviamente, si yo voy a cargar mi vehículo, lo voy a cargar siempre en la maleta, en el maletero, ¿cierto? Exacto. Voy a poner la carga muy atrás y esto va a afectar, ¿ya? Mayormente se puede levantar. Si yo pongo una carga muy, muy pesada en el maletero, ¿qué va a hacer? Se va a levantar el vehículo, se va a bajar de atrás y se va a levantar de adelante, ¿cierto? Las luces van a subir, mayormente pueden subir las luces. Voy a sentir el volante más liviano, ¿ya? Y todo va a ser distinto. O sea, un vehículo con mucha carga me va a costar mucho más ponerlo en movimiento. O sea, que el vehículo salga, voy a gastar más combustible. Obviamente, el motor se va a ver más forzado y frenarlo también. También va a afectar en el frenado. Voy en el frenado. Y otra cosa importante, profe, creo yo, mira, pongámonos siempre en el lugar de lo más real. Tengo un vehículo que lo voy a usar en mi familia, tal vez es un sedán o un modelo Cítica y quiero comprar algo, un mueble que viene en una caja, me lo tengo que llevar. Es necesario que baje los asientos, que se pueden. Claro. Los asientos son abatibles normalmente. Y yo puedo poner muchos elementos ahí. Si no están bien sujetos, en una frenada esos elementos son peligrosos, ¿cierto? Sí, son peligrosos. O sea, con velocidad, imagínate que un celular, pues, el peso en este caso puede aumentar mucho. Se multiplica, sí. Cuánto pesa, no sé, 200 gramos, puede aumentar, no sé, hasta 10 kilos en un golpe. En un golpe, sí. Perfecto. O sea, siempre hay que tratar de no llevar cosas sueltas, no solamente carga. Hay gente que de repente lleva la gata suelta, la llave cruda, de repente, ahí cualquier cosa. Y eso puede transformarse en un proyectil en caso de una frenada muy fuerte. O sea, pensar en todo eso porque justo en la época que se viene en vacaciones o los fines de semana, cuando uno arregla la casa o cuando sale de paseo se da mucha esta situación. Profe, cuéntanos más sobre este tema. Ya, entonces, como decíamos, con una carga muy pesada, como decía yo, viene la parte trasera, vamos a sentir el volante más liviano y el vehículo tendrá a girar más de lo esperado. Perfecto. Y si ponemos, por ejemplo, también, como dije yo, también pueden salirse de faro los focos delanteros con una carga muy pesada en la parte delantera, tendrá a girar menos el porte equipaje en el techo, un pequeño remolque que te permitirá la distribución más uniforme de la carga, por lo que dice aquí. O sea, hay que tratar de, si tengo la posibilidad de poner un porte equipaje arriba, es lo más recomendado. Obviamente, igual se va a gastar más combustible, igual va a cambiar un poquito más la maniobrabilidad, pero es lo más aconsejable en este caso. Ya, y acá dice que al transportar carga, por ejemplo, en parrilla, por así decirlo, no olvide controlar bien la sujeción de la parrilla, que esté bien sujeta. O sea, que la parrilla esté bien adosada al vehículo, que esté bien enganchada con las barras que uno debería usar, ¿cierto? Exacto. Siempre estar revisando que la parrilla esté bien firme. Yo le agregaría algo ahí al libro, que las barras sean adecuadas para el modelo de vehículo, así como los sistemas de retención infantil. Sí, exacto. Usar barras adecuadas que estén firmes y ahí que esté firme, además, el porte equipaje o la parrilla. Exacto. Ya tenemos que procurar que la carga no pueda desplazarse. Ya, al girar o al acelerar, sujetarla firmemente y si cubres con una carpa con la lona, considera el efecto del viento producido por la velocidad. Ya, y esto también es importante que dice que no sobrecargar la parrilla y tener en cuenta la resistencia del techo también. Tengo que pensar que no es un vehículo que está hecho para carga. Claro, yo lo voy a estar adaptando, poniendo una parrilla, pero aún así tengo que tener eso en consideración. La resistencia, cuánto aguanta el techo del auto. No, y profe, ya hay mucho en el mercado, ahora hasta bolsos que son para el techo, que son para carga ligera. Y está la especificación es cuánto aguanta en el fondo. Y se puede utilizar algún tipo de bolso sin parrilla. Entonces hay que tener cuidado, como tú bien dices, para la resistencia del techo. Dice que si vas en un vehículo y se le cae algún objeto de carga, de aviso a través del teléfono. O sea, si es que hay un vehículo de carga y se cae algo, si vas en autopista, por ejemplo, hay que dar aviso en estos teléfonos. Ah, mira, como cuando uno presencia un accidente, un siniestro. Ya también tenemos la conducción con remolque, que se habla muy poco de la conducción con remolque también, que es menos compleja. O sea, no es llegar y conducir con un remolque. Tenés que pensar que le estamos poniendo varios metros más a nuestro vehículo. Pero eso me deja en una duda, profe, y para contarla te voy a nombrar algunos amigos para que lleguemos al tema del remolque. O sea, lo primero que voy a pensar es, si tengo una moto y quiero cambiar un auto, o si tengo un Citycar y quiero cambiar un auto para comprar cosas el fin de semana, para arreglar mi casa, lo más importante que debes saber es que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y vente de tu vehículo. Desde el pago seguro del vehículo 100% libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Así que ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa dili.cl. Y si quieres llevar toda esta carga de la que estamos hablando, tal vez para el trabajo o tienes un emprendimiento, o quieres de verdad hacer esto de un remolque, pero porque voy a hacer un emprendimiento con un food truck, podría tener un vehículo poderoso para poder transportarlo, o me voy a ir de camping con mi familia, una T8 Pro. Ya saben de quién, de Jack. Porque Jack tiene un vehículo para todas las necesidades. Un modelo para cada uno de nosotros. Desde City Car Eléctrico, lo más moderno y top que existe ahora en Chile, hasta vehículos de carga o vehículos de trabajo. Así que entra a Jack Chile y podrás encontrar el vehículo de tus sueños a un precio alcanzable. Relación precio-calidad insuperable. Jack Chile. Y también saludamos a quienes prestan todos los servicios que necesitamos y todos los artículos para cuidar nuestro vehículo, para mantenerlo de buena forma. Y además, desde lo estético hasta lo funcional. 65 tiendas en todo Chile. Y también en su sitio, autoplanet.cl. Así que entra a Autoplanet y busca y vas a encontrar todo lo que necesitas para tu auto y tenerlo como sueñas. Si quieres, puedes hacerte cliente de Autoplanet y te darás cuenta que tenemos unos descuentos ahí asociados con PracticaTest, porque somos amigos de Autoplanet. Y también ayer te contamos algo muy interesante respecto a unos nuevos amigos. Ellos son el mejor centro de entrenamiento minero del país. Chile es un país de costas, como siempre se dice, pero también es un país minero. Hay muchísimo trabajo en la minería. Y para poder llegar allá, muchas personas que quieren mejorar su situación laboral deben capacitarse. Y para capacitarse, ¿qué mejor que un centro de entrenamiento del mejor nivel? Con las mejores tecnologías, puedes entrar al sitio web de Inasex y encontrarás todo lo que necesitas para poder trabajar en minería. Y si ya trabajas en minería y te quieres especializar, también ahí están todos los cursos que puedas necesitar. Y algo muy interesante, todos los alumnos de Inasex van a tener desde ahora acceso a la plataforma TOP para preparar el teórico, que es PracticaTest. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a tener acceso al temario y van a poder preparar su test de clase D, que es la clase necesaria para manejar maquinarias. Así que no lo dudes más. Si quieres mejorar tu situación laboral o te quieres especializar porque ya trabajas en minería, entra a Inasex y vas a encontrar todo lo que necesitas. Profe, ahora sí, con todos estos datos. Y hablamos de camionetas, de camionetas Jack. En Autoplanet me puedo comprar un porte equipaje de hecho o algo así. Y además, con la clase D, yo que recién voy a sacar licencia, ¿puedo engancharle un carro a mi auto? ¿Está permitido en Chile? ¿No tengo que sacar una licencia especial? No, claro, con ciertas restricciones obviamente. Ya, perfecto. Ya, por ejemplo, con licencia clase B te permite conducir un remolque, dijera obviamente, cuyo peso no exceda la tara unidad motriz. Primer paso. Claro, ¿qué significa esto? Cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz. Que el peso del remolque no supere lo que pesa el vehículo. Lo digamos la realidad. Voy a hacer un emprendimiento, mucha gente lo hace, con un food truck. Me compro la T8 Pro de Jack y quiero diseñar el carro. Con todo lo que me piden para sacar un permiso y todo el tema, porque voy a vender alimentos. Ese carro, ese remolque, no puede pesar más que mi T8 Pro. Exacto. No puede pesar más. No puede pesar más. Ya, perfecto. ¿Qué significa tara? El peso del vehículo sin pasajero, obviamente. Total. Peso total. Claro. El peso del vehículo más que nada. Sin carga ni pasajeros. Eso es la tara. Entonces, no puede pesar más. Si tu vehículo, por ejemplo, tu auto, tu camioneta pesa 1.500 kilos, el remolque no debería pesar más de 1.500. Más de 1.500. Eso es el primer requisito. Y siempre y cuando el peso bruto, o sea, el peso, claro, el peso bruto vehicular o el peso total no supere los 3.500 kilos. En total, la suma de los dos. Aquí ya estamos hablando cuando dice el peso total. El peso total, aquí estamos hablando de todo. O sea, vehículos, carga, todo. Pasajeros, todo. O sea, era un buen ejemplo el de la T8 Pro. Pongámonos en el caso, le vamos a preguntar a nuestro amigo Jack exacto cuánto pesa la T8 Pro. Imaginemos que pesa ya 1.500 kilos. Ya. Una tonelada y media, ¿cierto? Ya, 1.500 kilos. Y yo hago mi food truck de 1.500 kilos. 3.000 kilos. Y además con todos los que se suben, no sé, 3.300. ¿Ya? Ya. ¿Todavía está permitido con clase B? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Yo ya al remolque, al food truck le pongo ya la carga, por ejemplo, los materiales que voy a utilizar y, no sé, voy a 3.550 kilos, ya no lo puedo conducir con la clase B. Ya no me serviría. Claro, ya ahí estaría cometiendo una inflacción. Eso es lo primero, 3.500 kilos. Exacto, 3.500 kilos. ¿Qué debo tener claro al conducir con un remolque? Tenemos que tener claro que los remolques son más anchos que los autos. Ya ahí tenemos que tener también, que por esta razón hay que tener, obviamente, una adecuada visión hacia atrás. Tenemos que, si es necesario instalar espejos, espejos retrovisores adicionales. Perfecto. Ya ahí cuando yo conduzco con remolque, tengo que estar muy pendiente. Ya si yo, en conducción, debo mirar los espejos retrovisores varias veces por minuto, como dice acá el libro, con un remolque ya tengo que mirarlo mucho más. Tengo que estar muy pendiente de la cola del vehículo, que en este caso es el remolque. Y el carro, el carro de arrastre. Ya, entonces, como dice ahí, espejos retrovisores extra. Y también, obviamente, los espejos limpios y todas las luces limpias del remolque, que esté todo funcionando. También, en este caso, los frenos. Ya, por ejemplo, cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos, deben poseer frenos adicionales. Ya, como por ejemplo, los frenos de empuje, ya, o los frenos de inercia, que dice acá que el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja el vehículo. Y también tenemos que tener frenos de emergencia en caso de que el remolque se desconecte por algún motivo del vehículo, este se frena inmediatamente. Pero solamente si es que está en esta cifra, ¿cierto? Si es que puede llevar más carga que eso. Claro. O sea, un remolque más sencillo. Hay unos remolques chiquititos, ¿ya? Claro. Para llevar ciertas cosas. No sé, hay gente que trabaja con temas de jardinería. Unos carritos, de repente. Unos carritos más pequeños. Ese carrito pequeño no tiene que tener estos frenos especiales por obligación. No. Desde este 150 kilos. Perfecto. Perfecto. Ya. Y, obviamente, también tenemos que controlar siempre el peso en el remolque del peso, la presión sobre la esfera, ya donde se conecta. La esfera, este gancho, ¿cierto? Que la gente llama al coco, le dicen en Chile. Claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, en esa unión, ¿qué pasa con el tema del peso? Si yo no distribuyo bien el peso, porque en el libro sale y hay que aprendérselo, ¿cierto? Y podría salir en el examen. ¿Qué ocurre si yo tengo la mayor parte de la carga al final del carro? En la parte más lejana del auto. ¿Qué va a pasar con esta unión? Ahí la presión sobre la esfera no va a ser nula. O sea, se va a levantar la esfera. Obviamente, el remolque se va a echar de la parte trasera. Se va a bajar, pero se va a levantar de la parte delantera y me va a levantar el vehículo. Y te va a levantar el vehículo, la parte trasera, ¿cierto? Exacto. O sea, se levanta al medio de esta conexión. Y si al revés yo pongo mucho peso o el peso no lo distribuyo bien, lo pongo en la parte delantera de este carro, ¿qué ocurre? Me va a bajar la parte trasera de mi vehículo, porque se va a bajar también la presión. Va a ser ahí, va a ser mucha la presión sobre la esfera, va a ser demasiado grande. Entonces, me va a bajar la cola al vehículo y lo va a levantar delante. Perfecto, perfecto, profe. Súper importante entender eso. ¿Qué debemos controlar con el remolque? Dice que la carga en el remolque está bien distribuida y la presión sobre la esfera sea la correcta. Ya. El remolque vaya bien enganchado, las conexiones de luces, frenos eléctricos estén bien enchufadas, los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados, las patas y la rueda de apoyo estén sujetas y atornilladas, todas las luces funcionen y estén limpias, el freno de estacionamiento del remolque suelto y que el sistema de freno esté funcionando correctamente. Perfecto. Perfecto, profe. Ya tenemos el tema, entonces, de la conducción en la noche. La conducción con carga, ¿cierto? Nos queda todavía conducción en autopista, profe, pero también en circunstancias geográficas, circunstancias climatológicas difíciles, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales consejos que podemos dar para la conducción? Primero, en autopista, que es algo que cuando uno está aprendiendo a conducir y saca su licencia, es como una meta, ¿ya? A uno le gusta, oye, quiero manejar la autopista. Y después de que uno conduce en autopista, cuando recién ha sacado licencia, muchas veces se siente muy bien, porque es muy cómodo, ¿cierto? Sí. Pero al mismo tiempo tiene muchísimos riesgos. Exacto. ¿Ya? ¿Qué ocurre con la conducción en autopista, profe? Bueno, aquí, por lo que dice, muy bien dice que como las velocidades son más altas en autopista, hay que pensar más rápido. Ya, perfecto. Hay que estar muy atento, muy atento en la conducción. Yo estar mirando siempre los espejos, estar atento a quien viene por mi derecha, por mi izquierda, por ejemplo, muy atento al entorno, ¿ya? Siempre no debería utilizar la autopista si mi vehículo no puede desarrollar velocidades tal que pongan riesgo a las demás personas. O sea, yo debería acoplarme un poquito o adaptarme a la velocidad de la autopista. No puedo decir, ya, yo soy principiante y voy a meterme a la autopista y voy a ir a 40 nomás si a mí nadie me puede apurar. Perfecto. No, no debería ser así. Si es así, si yo pienso así, debería no subir a la autopista. Ok. Ya, si yo no puedo generar esa velocidad o desarrollar esa velocidad, no debería utilizar la autopista. Claro, siempre hablamos del riesgo de conducir a alta velocidad, pero conducir a una velocidad no adecuada, ¿cierto? Como ir a la autopista muy lento porque mi vehículo tal vez no da para eso o mis capacidades, también es un peligro. Exacto. ¿Cierto? Ya ahí tenemos que siempre planificar nuestro viaje en autopista. O sea, yo tengo que saber en qué momento, obviamente, voy a tomar la autopista y en qué momento voy a abandonar la autopista. Perfecto. También, obviamente, que mi vehículo no vaya a quedar en pana, por ejemplo, porque todo esto es muy peligroso. Si es peligroso así en cualquier parte, en autopista es mucho más. Ya que tengamos el combustible suficiente para llegar a nuestro destino y todo lo demás. Ya al tomar la... Mira, ocurría antes, yo recuerdo la época de nuestros papás, tal vez nuestros abuelitos ya, estamos hablando de algunas décadas más atrás, cuando los vehículos pasaban dos cosas. Una, siempre los abuelitos, nuestros papás decían, hay que calentar el auto antes de salir, ¿cierto? Para que todo funcione impecable. Pero al mismo tiempo, en viajes largos, cuando uno va de vacaciones, por ejemplo, los vehículos pueden tener problemas con la temperatura. Entonces, normalmente llevaban agua, ¿ya? Que sabemos que hay que usar un líquido refrigerante, con anticongelante. Pero en estos tiempos modernos, no. Porque hay muchos vehículos que son muy eficientes en sus sistemas. Entonces, no es común llevar líquido refrigerante. ¿Qué podríamos pensar al respecto de eso, profe? ¿Será necesario si me voy de vacaciones? ¿O es bueno revisar los niveles antes? ¿O ambas cosas? ¿Qué crees? Claro, yo creo que es bueno revisar los niveles antes. Los vehículos, por ejemplo, si tu vehículo está en perfectas condiciones, no debería consumir líquido refrigerante. Eso funciona cuando hay un problema. Claro, por ejemplo, cuando tú tienes alguna filtración de refrigerante, alguna manguera rota, algún... O si yo que estoy aprendiendo y saqué licencia hace poco, llevé mi vehículo muy revolucionado a la autopista, por ejemplo. Claro. Va con mucho peso y lo llevé un poquito exigido. Pero aún así no debería consumir refrigerante. Perfecto. Ya consumir aceite tampoco. O sea, estamos hablando de viajes que quizás no van a ser más de, no sé, si voy a la playa, 200 kilómetros. Claro. Ya si me voy al sur... En tiempo pensemos una, dos, tres, cuatro horas de conducción continua. No debería consumir este tipo de fluidos tu vehículo. O sea, si estás en ciertas condiciones. Entonces el consejo es revisar todos los niveles. Revisar mejor. Revisar periódicamente. O sea, yo periódicamente tengo que revisar, obviamente, el nivel del refrigerante, que esté lo más cercano al máximo. Revisar la varilla del aceite, que esté el aceite también, que oscile dentro de lo recomendado. Y los demás fluidos, líquido de fe, no echarle un vistacito a todo. Y si todo está bien, no debería, ¿por qué andar yo con todas esas cosas? Perfecto. Perfecto, profe. Qué buen consejo porque, mira, hay personas que tal vez realizan todas estas revisiones o gente que entiende mucho más de esto. Pero si tú vas a sacar licencia por primera vez, tal vez no eres muy cercano a estos temas. Entonces uno podría realizar estas revisiones. No es necesario hacerlo todas las semanas. Ya la mayoría de estas revisiones son periódicas, ¿cierto? Lo importante yo creo que sí ser constante en el tiempo. Exacto. Porque hay gente que finalmente no cambia el aceite nunca, no hace mantenciones y se da cuenta solamente cuando lo necesita. O sea, cuando vas a este paseo, te vas a la playa de vacaciones y algo falla. Y cuando estás en esos lugares más turísticos, digamos de esta manera, es más difícil encontrar servicio para tu vehículo. Claro, obvio. ¿Cierto? Y todo es más caro, todo es más complicado. Entonces, sugerencia, mejor ser precavido. Exacto, ¿no? Y por ejemplo, si a ti se te revienta una manguera en un lugar, en una autopista, algo no saca mucho tampoco con tener el refrigerante porque al final vas a tener que cambiar esa manguera y donde compres la manguera lo más probable es que vendan este refrigerante también. Exactamente. Entonces, eso es súper importante, la planificación al conducir en autopista. Claro, exacto. Bien, profe. Vamos al tema climatológico, profe. Contemos los principales puntos sobre, por ejemplo, conducir en la lluvia. ¿Qué ocurre cuando empieza a llover? Ya, cuando comienza a llover, por ejemplo, las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el tiempo que no llovió, por así decirlo, se va juntando en el asfalto, en el cemento, en la calzada, no sé, la grasa, todos los residuos que van dejando los vehículos, las partículas del neumático, el polvo. Que como tú decías, no deberían perder cosas los vehículos, pero la mayoría sí lo pierden. O sea, hay líquido de freno, líquido de embrague, los mismos frenos generan grasa. Los neumáticos también van dejando una pequeña película y todo. Si el neumático se va desgastando, ¿y dónde va quedando ese desgaste? También el polvo, todo esto va generando una película. Una capa de materia. Exactamente. Y esto con la primera lluvia se crea un jaboncillo, que se llama. Y es muy peligroso para los motociclistas. Claro, para los motociclistas y también para los autos. Ya se reduce mucho la adherencia del neumático, en este caso, a la calzada. Entonces, la primera, cuando está recién empezando a llover, es lo más crítico, lo más complicado. Obviamente, después, cuando llueve un poco más, se lava esto, todo esto se va y ya tampoco va a volver a la normalidad, porque nunca con lluvia vamos a tener la misma adherencia. Entonces, con lluvia, primera atención cuando comienzan las primeras gotas de lluvia. Y puede aparecer una pregunta así en el examen teórico. Exactamente. Es lo primero en lo que debo poner atención. Segundo, cuando ya está lloviendo, profe, ya hay muchísima agua y hay una capa de agua entre el neumático y la calzada. Y aquí uno siempre en simple dice, estoy patinando. Cuando freno de golpe y patino, ¿cómo se llama ese efecto? Eso se llama aqua planning o hydro planning, aparece aquí en el libro también, que es cuando sobre la calzada se forma esta película, estas capas de agua. Obviamente, ahí nosotros en momentos no tenemos adherencia del neumático con la calzada. O sea, el vehículo queda prácticamente flotando, sobre todo en velocidades, súper peligroso eso. Y al no tener adherencia, podemos perder el control del vehículo. Sobre todo si yo justo en ese momento piso el freno o acelero, por ejemplo, también. O sea, muchas veces quedamos con una rueda en el aire, por así decirlo, y la otra tiene adherencia. Entonces, al final, imagínate lo que puede pasar. Y eso que llamamos patinar es desplazarse por sobre esta capa. Exacto. Literalmente patinar. Y por eso, obviamente, cuando empieza a llover, vemos mucho más siniestro acá. Y lo más recomendable siempre es moderar la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo que va adelante, que nos antecede. Otra situación que la lluvia deja, profe. O sea, imaginemos un día llueve y al inicio es complicado por esto del jaboncillo que decías tú. Está como la calzada resbaladiza. Después puede haber agua, agua planning o hidro planning, cuando ya hay mucha agua. Pero al otro día, o cuando se acabó la lluvia y quedan vestigios de ella. Hay muchos pozones o pozas. ¿Qué debo hacer en esos casos cuando hay charcos de agua? Obviamente, ahí tenemos que circular lentamente. Ya. Ya, sí. Obviamente, veo que es muy hondo ya que mi vehículo ya está prácticamente con... Claro, porque no se ve. O sea, uno ve este pozón cuando hay problemas en la vía y a veces uno puede dañar el neumático. Es muy complicado. Obviamente, lentamente. En caso de que si me voy a caer un hoyo, que aparecen siempre con la lluvia, no sea tan rápido. Porque ahí puedo romper el neumático, puedo romper la rueda. En este caso, entre menos velocidad, menor va a ser el impacto en este caso. Ok. O sea, es muy precavido. Muy precavido. Y ojo, cuando, por ejemplo, salimos ya de estos charcos, tenemos que siempre checar nuestro freno. Ok. Ya secar los frenos, que es ir bombeando el pedal, ¿cierto? Y ir siempre checando nuestro freno. Yo, al bombear el pedal, voy tirando el agua que puede quedar entre el freno, por ejemplo, entre el disco y la pastilla, o entre la balata y el tambor, queda agua. Entonces, yo al hacer esto, lo voy expulsando este líquido. Ah, que eso es pisar varias veces el freno, de forma repetida. Eso lo puedo hacer estacionado. Sí, o en movimiento también. Cuando voy a salir, voy despacito, yo voy checando el freno. Y eso va a hacer que, va a expeler, va a botar el agua que está en las ruedas, ¿cierto? Claro, porque si yo salgo, por ejemplo, de este charco, de esta poza de agua gigante, y sigo normal, y más adelante a lo mejor tengo que frenar de golpe, va el agua y... Ah, perfecto. Puede ser muy peligroso. Exacto. Profe, otra situación climatológica o situación adversa, ¿ya? Es la nieve, la hermosa nieve. ¿Qué ocurre cuando caen los primeros copos de nieve, igual que la lluvia? Es lo mismo, al final también. Los primeros copos de nieve también se mezclan con el polvo, el aceite y los otros residuos. También van a crear este pequeño, como un barrillo que se llama, va a transformarse obviamente muy peligroso. Y podemos, vamos, se va a deslizar el vehículo incluso más que con lluvia. Mira, qué complicado. ¿Y qué debería hacer cuando conduzca con nieve? ¿Qué medidas debo adoptar ya cuando está la nieve y yo estoy conduciendo? Bueno, también aumentar mucho la velocidad, o sea, aumentar mucho la distancia. Ya, la distancia. Reducir la velocidad. Tenemos que tener en cuenta que con ninguna de estas condiciones se puede conducir de manera normal. O sea, nunca voy a poder conducir de manera normal. Tenemos que saber que con la nieve se reduce la adherencia en neumático, disminuyendo el roce. Hay más peligro de deslizamiento. Además, cuando cae la nieve se reduce la visibilidad. Además. Obviamente la nieve es más espesa. ¿Y eso afecta a las luces que debo usar o no? Cuando, por ejemplo, está nevando, ¿qué luces debo usar? Las luces bajas. Luces bajas. ¿Por qué no las altas? Porque las altas, por ejemplo, no sacamos nada, lo mismo que con la niebla o la neblina, no sacamos nada con tratar de eliminar más altos y al final más altos están estos copos de nieve, que lo único que van a hacer es crear una cortina. Ah, perfecto. Eso es más fuerte con la nevazón y con la neblina. Con la neblina. ¿Y con lluvia también? Bueno, es que puedo ir en zona rural. No, no, con lluvia no es tanto, pero tengo que tenerlo en cuenta. Yo no puedo pretender querer ver más allá de lo que voy a avanzar. Si al final yo tengo que bajar la velocidad sí o sí. O sea, con neblina yo no voy a ver más allá de lo que pueda haber. Ya en este caso tenemos que utilizar solamente las luces bajas para proyectar directamente hacia el piso, hacia la calzada, porque eso es lo que vamos a alcanzar a ver, no vamos a alcanzar a ver más allá. Genial, profe. Otra cosa más, el hielo, profe. El hielo ya es como la medida más, o sea, la condición más extrema, por así decirlo. La más complicada. Se dice que con hielo puede aumentar hasta 10 veces nuestra distancia de frenado. O sea, si me preguntan eso en el examen, ¿cuánto puede aumentar la distancia de frenado con conducción en hielo? Hasta 10 veces. Hasta 10 veces. Perfecto para recordarlo, ¿cierto? Claro. Yo, por ejemplo, que manejaba muchas veces, antiguamente manejaba todo el día, estaba todo el día en terreno, había muchas cosas con hielo, así los días más fríos del año, por ejemplo, en las mañanas cuando manecía. Claro, cuando uno nombra esto, uno puede imaginar lugares que son muy bellos, no sé, el sur extremo, la Patagonia, o lugares cordilleranos, ya, para ver nieve y hielo. Pero también Chile, en la cordillera de la costa, ya, tiene muchos lugares que son de cuestas. Y las cuestas, como son lugares elevados, en invierno a veces tienen esta escarcha que uno dice, y está cristalizada esta capa de agua y literalmente hay hielo. Y son muy peligrosas, ¿cierto? Sí, obvio. Por ejemplo, el hielo reduce o incluso elimina la adherencia. O sea, literalmente hay uno, más que el agua planning, es patinar directamente. Claro, directamente. Y el peligro de deslizamiento es peor, o sea, el vehículo se va a deslizar aún más con hielo. Que es lo que siempre contamos que ocurrió en Coyhaique este invierno o el invierno anterior, ya que hay vehículos que estaban estacionados, se produjo esta baja de temperatura durante la noche, la nieve se convirtió en hielo, y al otro día los vehículos estacionados se estaban desplazando. Exacto. Eso como lo que dije hace un rato, o sea, tenemos que tener claro que no hay una forma, o sea, no hay una, algo, un dispositivo o una manera de conducir para conducir de manera normal con este tipo de condiciones. No se va a poder conducir por algo, son circunstancias especiales. Ya yo tengo que adaptarme a esta circunstancia, obviamente, bajando la velocidad, aumentando mucho la distancia con el vehículo que me antecede, porque tengo que saber que me voy a demorar mucho más en frenar. mi distancia de frenado va a aumentar. Perfecto. Profe, y hemos hablado muchas veces, en muchos cortos, en muchos videos, en muchas clases, en práctica test, respecto a la lluvia, la nieve, la neblina o la niebla, donde también hay que ir con luces bajas, condiciones similares a la lluvia, ¿cierto? Se minimiza la adherencia, entonces, dejo mayor distancia con los demás vehículos. Pero hay una situación, una circunstancia climatológica que también lleva preguntas al examen, que es muy compleja y en Chile existe mucho, ¿ya? Que es el viento fuerte. En estos mismos lugares que hablábamos, lugares que son más abiertos, en el norte existen muchos lugares así, lugares costeros también, lugares cordilleranos, ¿ya? En Chile hay mucho tema con el tema del viento. Caminos de montaña. Caminos de montaña, el viento puelche, que mucha gente debe conocer. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo voy conduciendo y hay temas de viento que afectan al vehículo? Tal vez no como en una bicicleta, pero afectan mucho. Se sienten mucho en los buses, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando yo soy conductor con clase B y tengo situaciones de viento fuerte? ¿Qué debo aprender para el examen teórico? Yo veo, por ejemplo, que el viento está variando mi dirección, por así decirlo, ya. Me está haciendo desviarme, tengo que obviamente tomar el volante fuerte. Más firmemente, ¿ya? Girar levemente contra el viento, no a favor. Ah, perfecto. Ya levemente ir girando contra el viento, ojalá bajar un poco la marcha. Sabemos que una marcha más baja tiene mayor tracción, tiene más fuerza. Tiene más fuerza, se pega más la rueda a la calzada en este caso. Bajo un poco la marcha y ya firmo con fuerza, ¿ya? Que es como nosotros, si voy caminando, voy en el fondo más firme que corriendo, ¿cierto? Corriendo me toca ni me puedo caer. Exacto. Entonces voy, como decía hace un rato, vamos corrigiendo las desviaciones con el volante. A medida que se me va desviando el freno, yo voy corrigiendo las desviaciones. En contra del viento. En contra del viento, claro. Así que, profe, muchas gracias por todo. De verdad, situaciones súper complicadas que son estas circunstancias especiales y además complejo cómo responderlo en el examen teórico. Exacto. Así que, ¿alguna recomendación, profe, para todas las personas que deban aprender este tema? Bueno, yo les recomiendo que, obviamente, como dices tú también, que lean este método, este módulo, ya como los otros también, y que aprovechen toda la forma de estudiar, como dices tú muy bien, que muchas personas no tenemos buena comprensión lectora. O no tenemos tiempo para leer el libro también. Están estudios que tenemos muy mala comprensión lectora que nosotros leemos y muchas cosas no las vamos a entender, ¿cierto? Y por eso tenemos también, nosotros damos esta otra forma de poder acercarse a la información. Quizás algo que yo no vi aquí o que sí lo leí, no lo comprendí, me va a aparecer en una pregunta. Perfecto. Quizás me voy a equivocar la primera vez, pero ya no me voy a volver a equivocar en esa pregunta. Por eso yo siempre recomiendo, lean, hagan test, escuchen, audiolibro, todo. O sea, utilicemos todos los recursos que tenemos acá, por ejemplo, en nuestra plataforma. Qué bien, profe. Porque si no aprendo de una manera, la aprendo de la otra. No todas las personas son iguales. Hay gente que dice, no, es que no, las preguntas, no, esto está bien, lean. Pero la gente que no tiene una buena comprensión lectora va a leer tres veces el libro y no lo va a comprender. Exacto, ¿no? Y un poco también... Hay que ir complementando, creo. Evitar una actitud soberbia, yo creo. Exacto. Que es decir, claro, yo puedo tener buena comprensión, lo leo de un día para otro y me va a ir súper bien. Y si me equivoco, ¿ya? Y al final, ¿cuál es la idea? No frustrarse en el proceso. Uno podría creer, no, lo pasé a la primera o cuánto me demoré. Ningún conductor de los que están ahora en la calle llevan su licencia diciendo cuántas veces dio el examen. Exacto. Y no determina el pasar el examen teórico si eres un buen o un mal conductor. Pero si va a determinar algo, va a determinar tu actitud. Exacto. Y lo que puede provocar es frustración. Hay gente que lo ha reprobado más de tres o cuatro veces y realmente podrían conducir bien. Pero esto lo frustra mucho. Así que hay que prepararse bien con todos los consejos que nos dio nuestro profe Anthony. Brofe, te lo agradecemos nuevamente y nos encontraremos en un nuevo capítulo. Hasta pronto. Chao, nos vemos.